Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá Mi mamá, mi mamá, mi mamá Mi mamá, mi mamá, mi mamá Cope, pepe, pepe Nunca dormiste toda la noche ¡Aaaaaaa! ¡Portico! ¡Aaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! ¡Ya! ¡Ya, salí! ¡Aaaaaaa! ¡Córrate! Córrete. 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 Por lo que iba de arriba la silla, la silla, la silla. Córrete. Córrete. La silla, mi chulo madre. Oye, ¿por qué te queda? No me voy a... Salí. Si te iba de arriba la silla, me voy a poner a pegar. ¿Qué es esa weón? Vos te vas a hacerte arreglar esa weón. Con la cabeza. Vos vives los cráneos, weón. ¿Qué hombre ahí cuando juega? No, 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 no. Miniro que ANDY CH displaceda el dolor. though, me estás grabando... oh, no, 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 no. No, no, no.